Yo, recién parida, Rocco había nacido así a cuatro horas. Veo a Pato que se para así en el cuarto, pero haz de cuenta que algo le picó o qué espíritu se le metió adentro y se levanta y empieza, ¡No! Es que tengo claustrofobia. Incluso hasta la foto. Foto familiar. No, mamá, yo no. No, es que ¿cómo no vas a salir? O sea, sálganse todos porque no pueden estar aquí y yo con el caos acá. Y el niño me lo dieron dos segundos, lo besé, lo abracé. Que duerma contigo, ¿qué importa? Un día ya no va a querer dormir contigo. Que si el pañal, güey, no va a ir a la universidad en pañal, te lo prometo, güey. Que si el biberón no le va a pedir a la esposa que le haga biberón en la noche. O sea, neta, güey, relájate un friego. ¿Cómo están, amigas, amigos? Nos da tanto gusto como siempre estar en un episodio más de Mamás con Tenis. Y bueno, el día de hoy es un episodio muy especial porque nos gusta mucho compartir con ustedes tips, consejos, etcétera. Pero también anécdotas y la manera en que cada quien, dependiendo de su profesión, vive su maternidad. Por eso nos acompaña alguien que es actriz, bailarina en puntas, cantante, comediante. Hace paella en los domingos. Pero sobre todo, mamá, Sandra Echeverría. Bienvenida. Bienvenida. Oigan, ustedes todas así guapérrimas. Yo vengo en megafacha, no manchen. Estamos en Mamás con Tenis hoy. Un placer. Estamos en Mamás con Tenis, recién salidas de nuestros trabajos y labores. Pero, Sandra, tú no lo sabes. Esto nunca te lo había dicho. Pero fíjate que la llegada al mundo de mi primera hija fue impactada fuertemente por ti. ¿En serio? Te lo juro. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Una vez tú fuiste al noticiero y yo estaba embarazada de mi primera hija, de Gia. Sí, sí, sí. Y Sandra me dijo algo de esos consejos que sin querer se te quedan así en la mente. Y me dijo, ¿sabes qué? No seas como yo. No te hagas la dura y la heroína. Diles desde el principio que te ponga la pinche oxitocina y no sufras. Y no sufras. Me dijo, y ponte anestesia y no sufras. Es que sí. Eso, a mí, porque me lo dijo tan neta. Entonces, tú sabes cuando te dicen los comentarios de, el típico de, ay, pasa tan rápido. Todo va a ser perfecto. Todo es tan rápido. Y mis cursos para poder respirar y no sentir dolor, mi madre. A ver, ¿cómo fue que tú llegaste a ese consejo? A decir, es el mejor consejo que le puedo dar a una embarazada. Y que sepas que lo tomé, ¿eh? Oye, qué padre, qué gusto me da eso. O sea, me impactó fuertemente lo que tú me dijiste porque lo vi desde un lugar tan honesto. Claro. Que lo adopté, lo hice mío y seguí tu consejo y mi parto fue mejor que el tuyo, creo. Seguro que sí. Seguro que sí. Eso. Yo, bueno, yo les voy a contar. Yo lo tuve en Los Ángeles. Entonces, para empezar, pues allá todos los métodos es entre más natural, mejor. Entonces, me meto a este curso profiláctico que ya Leo ya se había echado anteriormente. Entonces, Leo ya era así como un sope. ¿Otra vez? Sí. Ya lo único que hacía era en meditación. Puta, lo hacía increíble porque se quedaba dormido en un segundo. Y yo decía, no, manches, si tú fueras a parir, lo harías increíble. O sea, sí, no que yo así de cero pudiéndome concentrar con la panza acá y todo. Y entonces, mi doctor justo me dijo, a ver, nosotros no cortamos. Nosotros dejamos que el desgarre natural sea pues así. Yo pensando en ese momento, bueno, pues el doctor Chang es una eminencia. Sí, el chino. Él sabe más que yo. Él sabe más que yo. Es chino milenario. Sí, ¿no? Los chinos saben, pues, un chingo. Todo, exacto. Entonces, pues, yo voy a fluir, ¿no? Entonces, pues, bueno, tomo mis cursos y todo. Empiezo con contracciones un día como por ahí de las 10 de la noche. No es cierto, yo creo que antes como por ahí de las 7 de la noche. A las 10 de la noche ya era de, ya me tengo que ir al hospital. Porque aparte te empieza el nervio de, ya me tengo que ir. El doctor, aguántate tantito. Y yo, no, no me puedo aguantar. No, no, tú me primeriza. Yo voy a ser diferente y tú no sabes lo que me va a pasar. Por supuesto, no te vas a arriesgar a nada. Y aparte es Los Ángeles, que aparte de mi casa, el hospital, eran por lo menos 40, 45 minutos. Yo no quería salir en las noticias de parió en el coche. No iba a ser esa mujer. Ni en el elevador. Los helicópteros arriba. Sí, exacto. Estaban de Echeverría. Y doble morbo porque aparte famosa. Famosa y con el señor famoso y con bebé famoso. Y leo así, ¿no? Recibiéndolo. No, no, no. Ay, no iba a ser esa mujer. Entonces, total, que de ahí nos vamos a, ah, no, ay, me meto a bañar llorando así del nervio de lo que me venía. O sea, yo nunca en la vida me habían operado. Nunca en la vida nada. Yo siempre he sido muy sana. Entonces, era la primera vez que realmente iba a ser algo muy intenso en mi ser. Total, que llego al hospital como a las 11 de la noche y me dicen que está, tenía que como dos, tres centímetros. Nada. Ay, mi reina. Nada. 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 De ahí llega mi dula muy linda. Me dice, no, esto va para largo. Mamá, vete a tu casa porque no te vas a quedar aquí. Mi mamá mentando madres. ¿Cómo esta tipa? Me dice que yo me vaya cuando yo me quiero quedar contigo. Soy tu madre. Sí, sí, sí. La dula así de, no, te vas a tu casa y mañana regresas. Y yo también, ¿de qué tal que nace en una hora? No va a nacer en una hora. Yo dije, ok, bueno, va. Pues mi mamá llorando se fue a la casa y regresó. Leo como bulto acostado en el sofá porque estaba Messi aplicando su meditación. Él ya estaba exhausto desde antes del parto. Entonces él llegó, la dula le dijo, tú necesitas dormir porque vas a necesitar mucha energía. Y él tomó realmente las instrucciones al pie de la letra. Es que él ya sabía que neta que una vez que el cuerpo ese saliera de ti, ya no iban a dormir por lo menos por tres años. Sí. O sea, él la tenía muy claro. Se anticipó. Sí, sí, sí. Eso es cierto. Bueno, mi papá y mi hermana todos se quedaron en la casa. En total que yo me quedo con la dula y de repente empiezan a pasar las horas, las horas, las horas, las contracciones empiezan peores, peores, peores. Y ya como a las dos, tres de la mañana digo, no puedo yo más del dolor, por favor. Y me dice la dula, a ver, ¿quieres que te anestesien o no? Y yo, pues sí quería defender esta onda de no, natural, porque todo el mundo dice que es natural, porque a lo mejor la anestesia sí le puede afectar a mi hijo. Porque la gente dice, y existen todos estos mitos de que no, que el niño no va a nacer igual y van a ser como dormido y no va a estar tan despierto y la chingada. Y que cuando sea grande no va a saber enfrentar la vida. A mí me da miedo a la cabeza. No van a poder encontrar su camino. Mi hijo como no va a hacer un esfuerzo al nacer. Sí, sí. No va a hacer un esfuerzo en la vida. O sea, y pobre, me hice bien exigente, pero bueno, eso es otra historia. Ya me dio esa calor. Así, ese es otro capítulo. Ese es otro capítulo, exacto. Entonces, total que a las 12 de la mañana le digo, ¿sabes que me vale madre ya todo? Pónganme la anestesia. Para esto ya llevabas ocho años sufriendo. ¿Ocho años? Ocho horas. Ay, Dios mío. Parecen años. No, parecen años. Ocho horas sufriendo. Total, sufriendo espantoso. Y aparte ya estaba yo al punto en el que mi cuerpo ya estaba como temblando así del dolor porque ya no aguantaba, ¿sabes? Entonces la dula como que me daba un masaje aquí atrás en la espalda baja como para que se te bajara un poco el dolor y ayudaba. Debo decir que como que te abre la cadera o algo, no sé qué diablos hacía. Ayudaba un poco, pero yo ya no iba a aguantar más y me faltaba todavía un chingo de centímetros. Madre. Entonces todavía la dula me dice, ok, ya te van a anestesiar. Necesito que dejes de temblar porque si tú te mueves y la aguja entra mal, entonces puede ser un peligro. Y yo automáticamente de... Y a mí Pato me hizo reír. Cuando me iban a ponerle epidural, Pato me hacía reír, pero no lo hacía a propósito. Decía, no, no, ahora sí voy a estar serio. Entonces yo lo veía serio y él me tenía agarrado y yo tenía mi cabeza contra su pecho y lo escuchaba respirando para calmarse y entonces a mí me daba risa. Y luego el que me anestesió era mi tío. ¡Ah, no! Cubano, cubano. ¡Coño! ¡Que no te muevas, peo! ¡Coño! Y yo, no, Pato, no le hagas reír. Y yo, es que no es su culpa, pero... Pero también es el nervio, ¿no? O sea, el nervio, es el nervio. Me río, me río, me río, me río, pero... Yo no me acuerdo de Leo, la verdad. Ahí ya no sé qué fue de él. Leo estaba dormido. Bye. Ahí no supe. Leo era un bulto, no sabemos nada. Leo, nos enteramos después. Ok. Total, que bueno, total, que en ese momento te habló. Me detuve. Anestesia y te lo juro que fue la bendición. Y dijiste, ¿por qué no empezamos por ahí? Me acosté, me relajé, volví a agarrar el celular, volví a chatear. De todo bien, tranquilo. O sea, cosa que no había hecho en todas estas horas. Ya como por ahí de las seis de la mañana, de tranquilo, todo va lento, pero ahí vamos, no sé qué. El niño no podía salir. Madre santa. Porque yo de repente me dijeron, a ver, me parece que está volteado, todo. Te vamos a cambiar de posición, te dejamos un rato ahí para que el niño se voltee. ¿Cuántas semanas tenías cuando nació Andrés? 41. ¡No manches, Andrés! Ya no te dejan llegar a las 41. Es que te digo que el Dr. Chang era noto natural, dale chance. Él quería que saliera hablando. Claro, hablando ya, contando, haciendo experimentos. Sí, sí, sí. Y debo decir que sí nació así de... Sí. O sea, súper... Pues ya casi nació caminando después de 41 semanas. No, justo me dijo, si no ha nacido para el miércoles, este era el martes, te lo saco. Pues sí. Cesárea, bye. Ya no más falta que se case adentro de ti y que invite a su mujer, o sea. Total. Yo tengo una panza gigante. Entonces, total, que el martes de la noche fue cuando yo me voy a los clientes. O sea, que eres toda flaquita. Me agrandé, compañera, me agrandé. Uno puede agrandarse. Uno puede agrandarse, pero sí, de todas maneras, el cuerpo, pues, como que... Pues sí, no, ya era de que me sentaba, me acuerdo, en la camioneta y como que hasta un huesillo ahí de la pelvis era como de... Como que un huesito se movía, rarísimo. Y era de... Una cosa muy extraña. Oye, pero la anestesia, entonces, te cambió toda la experiencia del parto porque entonces dejaste de sufrir y cuando... ¿Tu hijo nació natural o por cesárea? Nació natural, pero bueno, ahí voy porque todavía se pone más complicada. A ver, a ver. ¿Qué? Sí. Entonces, total, que ahí, bueno, me cambian de posición, me esperan un rato a ver si el niño se voltea o algo, mete la mano y me dicen, ay, está súper peludo. Y yo, un chango asqueroso, negro. ¿Sabes? ¡Ay, qué bonito! Los pelos así míos, la ceja de Frida Calomía, todo mal, ¿no? Yo ya pensando que va a salir la cosa más espantosa del mundo. ¿Cuántas semanas para irte? Y total, que de ahí, bueno, otra vez de, bueno, que ya estamos listos, vas a empezar a pujar, cuando yo te diga, todo, todo. Empieza a pujar y el niño no sale, no sale, no sale. Y de ahí empiezan los doctores a hablar entre ellos. Yo ya, mi cabeza ya no sabe dónde está. Güey, qué frustración. No. Porque aparte tú, o sea, estás elucubrando, o sea, tragedias. Claro. Pero es que aparte, voy a decir una cosa. Exacto. Cuando tú estás en ese momento, a mí me pasó con mi segundo hijo que no se dieron cuenta que traía doble circunferencia del... Pues justo. Y con todo y cesárea, con todo y cesárea no lo podían sacar. No es cierto. Entonces yo me acuerdo que yo volteaba el reloj y decía, ay, pues ya, yo me acuerdo que con mi primer hijo pues fue como rápido y como que ya pasaron dos horas. O sea. Y ni te empezaste a mal viajar. Y yo, y me empecé al mal viajar. Me mal viajé tanto que grité como lo que me puse tan mal que en ese entonces en el hospital te vendían el... Sedante de caballo. No, el video, güey. El video. Yo había comprado el super video y entonces el video se ve nada más que hago así cuando entró y ya nunca se ve más, mamá. No quieres ver más, ¿eh? Nunca. No, el doc... No lo pudieron... No hubo manera de salvar el video. No hubo manera de hacer así. De hacer una bonita memoria. Entonces me dijeron, bueno, pues no hay una bonita... Pero hay fotos. Entonces pues tenemos fotos que como quiera, pues ahí no se oye, no sé. Yo me mal viajé porque te empiezas a mal viajar. Empiezas a ver que todo el mundo habla entre ellos. Sí. ¿Y tú qué pensabas? Pues mira, no estaba tan mal viajada porque era la primera vez. Entonces era como que yo estaba medio confiando. Ahí es fias normal. Sí, sí, sí. Entonces ahí como que empiezan a hablar los doctores y todo y de repente llega el doctor y me dice, a ver, el niño tiene el cordón en el cuello y abajo del brazo. Entonces el niño va a tener que salir con forceps y lo vamos a tener que ir sacando, desenrollándola. Desenrollándolo. Para esto necesito anestesiarte con dos puntos abajo porque te va a doler cuando salga más. Por lo de los forceps. Y yo en ese momento empiezo a llorar. Ahí ya me me salió. Empiezo a llorar del nervio. Me inyectan que dolió de la chingada. Y de ahí, pues ya ahora sí otra vez empiezo a pujar el forceps. ¿Y abajo dónde? Pues abajo. ¿Abajo? O sea, como alrededor del... Pues sí, como que alrededor, supongo, de la JJ. De la JJ. No puedo creerlo. Pues sí, es que digo, abajo. ¿Abajo? Sí, abajo, abajo. Pues sí, me pusieron dos puntos. Ah, claro, para que el momento de meter los forceps, que son fierros. Yo creo que sí, para que la piel no me dolió la pianta. No te doliera a ti. Sí. Al fin y al cabo fue un desgarre de segundo grado. Hemos oído historias... Güey, eso no lo estoy entendiendo. Perdón, necesito que seas más gráfica porque ya me perdí. O sea, hemos oído historias de partos y eso está... O sea, te tuvieron que anestesiar, aparte de la epidural, abajo, local, local, hay unos puntitos así como de tres mililitros de este lado, tres de estos, metemos los forceps y abrimos. ¿Para qué abro? Yo no estaba ahí, pero me lo imagino. Entonces, la lo sacan y lo vayan desenredando, exacto. Como realmente me iban a hacer más daño y más avergonar. Y no era más riesgoso que hacer cesárea. Pues es que yo no lo entiendo. Es que el Dr. Chang está retirado, ¿eh? Yo no sé por qué, pero algo pasó. Oye, ya no trabaja. Era súper joven. Ya no trabaja. Ya no trabaja, Dr. Chang. Bueno, esto explica muchas cosas. Bueno, continúa. Otra cosa, los forceps no están ya también discontinuados, que es que se supone que ya no permiten. Pues allá, sí, sí. En Estados Unidos se cuenta que cada ciudad es un país diferente. Entonces, aquí en Florida no, pero en California sí, pero en no sé dónde no. Sí. Entonces, pues, vete todo a saber. Pero sí vi que Dr. Chang fue por otro doctor mucho mayor que él. Los dos estaban ahí analizando la situación y los dos tomaron la decisión de los forceps. Entonces, pues bueno, yo ahora sí que fluyendo. Pues sí. Me meten las pinches inyecciones que dolió como la chingada. A la hora que pujo, pues siento el desgarre, que fue de segundo grado al final. I know. No, sí estuvo un poco perro en eso. Y de ahí ya lo fueron desenredando y todo. Y al final Andrés, perfecto. Bendito Dios. Ay, gracias a Dios. Músculos. Sí, precioso, rubio, perfecto. Rubio, muy peludo, pero güero. Rubio. Entonces fue de, ¿qué? Así. Ya este dedón de lo sacaron. Exacto. Ah, un chango albino. Un chango albino. Sí, sí, sí. Ella dijo, me van a decir, ahí al rato le dijo que dijo chango. No, ella lo comentó. Y de ahí me pongo yo fatal. De ahí se me va la tensión. Claro, ¿se te bajó la presión? No, se me subió. Ah, se te subió. No sé, yo creo que por todos los medicamentos que me dieron. No fue realmente preeclampsia, pero se me subió la presión muchísimo. Me tuvieron que dar medicamentos para bajarla de ahí. Fue de que yo ya tenía como una diarrea espantosa por todo el medicamento que me habían metido. Entonces fue de, sálganse todos porque no pueden estar aquí y yo con el caos acá. Y el niño me lo dieron dos segundos, lo besé, lo abracé, se lo llevaron. Bueno, no se lo llevaron, ya lo dejan ahí al ladito, porque en Estados Unidos nunca se lo llevan a cunero. Ya te lo dejan, o sea, ahora nace y bye. Este, pero ya, me recuperé como por ahí de las 3, 4 horas y a partir de eso, pues ya encargada del niño. Entonces fue un parto muy, muy duro, duró 15 horas. Oye, pero qué cañón, porque además uno pensaría, ¿no? Sandra sana, ¿no? Que no, sí. Sí, yo estaba en el gimnasio un día antes. Exacto. Joven, atlética. Todavía no nace, ah, pues no, aquí sigue, no se quiere salir. Pero ¿sabes qué? Por eso es importante este espacio, porque a veces mucha gente da por hecho, ay, no hombre, está guapísima, exitosísima. Claro, seguro le resbaló el bebé. Y no, o sea, y es que hay cosas que no son garantía. O sea, tú puedes tener la mejor salud, haber hecho ejercicio con la pierna hasta acá y tu máxima elasticidad del día anterior, haber comido perfecto y seguir teniendo complicaciones. No, de supuesto. Se fue a Estados Unidos, o sea, guau. Sí. O sea, aquí eso no se hubiera pasado. No, no, no. Que viene volteado, te dicen, ¿sabes qué, mamacita? Bien padre que tengas toda tu intención, pero aquí te vamos a abrir, ¿no? Y allá. Total. Están. Es que no es que estén en contra de la cesárea, pero yo creo que también. Tratan lo más posible que sean partos naturales. Y siento que es también un tema por insumos y por legal. O sea, por las demandas, por complicaciones y así que. Pero te voy a decir que yo pensaba mucho en todas las chavas del curso, porque había, por ejemplo, una pareja gay que eran dos mujeres. Y la chava que iba a tener al bebé era gigante. O sea, realmente tenía muchísimo sobrepeso y lo quería tener en una tina en su casa. Y yo decía, imagínate que se le complique cualquier cosa por el, por la, por esta cosa del ego de, ay, lo tuve en mi casa en una tina y no me puso nada de la anestesia. Es más tu ego. Es más tu ego que quiere salir con la bandera. Yo soy una che guerrera valiente que lo tuve en mi casa. ¿Qué pasa que el bebé realmente tenga una complicación ahí y que no haya tenido al doctor y que por eso arriesgaste a tu hijo y tu hijo a la mera hora o se tragó el líquido o le faltó oxígeno? Millones de cosas que no puedes hacer nada si estás en tu casa. Sí, de hecho, hay millones de cosas que pasan en los hospitales. Claro. Con toda la buena intención, con toda la profesión y se sale de las manos. Imagínate en tu casa. A mí me pasó yo, mi primer hijo que es de mi primer matrimonio, es un médico, el papá. Entonces, yo estaba, pues, era el primer hijo, era mucho más joven. Entonces, yo, yo, Cintia, quería eso. Yo estaba, venía esta corriente de que el parto en agua, el parto no sé dónde, que con unas monjas que pusieron una clínica por aquí, por las, por lo más. Ay, no había tantas cosas tan maravillosas que sonaban tan maravilloso porque idealizamos. O sea, la maternidad es muy idealizada desde el embarazo hasta que los ves a entregarse en la iglesia, en el altar final. Y a veces ni ahí termina. No, 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 exacto. Y seguimos. Entonces, yo me acuerdo que este señor me dijo, ay, ¿cómo ves? Que no sé qué, imagínate el médico. Y me dijo, claro que no. Claro que no. Me dijo, es que sí. Me dijo, por supuesto que no. ¿Para qué arriesgarte? ¿Sabes cuántas complicaciones pueden haber? Y yo, no, pero qué negativo, porque tienes que pensar en algo que no, no. Porque soy joven, sana, como bien, me cuido. Y me dijo, va a salir todo bien. Pero los casos de éxito y los casos de no éxito no se sabe. No. Y no nos vamos a arriesgar. Y entonces yo como que me quito mis esperas y yo, ay, ¿qué? Y después te empiezas a enterar de historias y dices, jota, qué bueno, güey. No, no. Y yo sí soy pro de decirles, ponte en manos de tu médico y trata de hacer lo mejor que puedas sin tus ideas y sin la presión. Siempre lo hablamos, Andrea, y nos gusta de repente decir en cómo las mujeres nos hemos presionado en ser las mejores mamás. Las número uno, las perfectas, y no lo somos, y la verdad es que tratamos. Pero yo creo que si todas tratamos y tratamos con la mejor intención. La verdad es que eso sí me queda claro. Pero de verdad que es que sí nos tenemos que informar. O sea, sí te tienes que informar. Importante. Porque por más que haya sido el médico esto, el otro, Estados Unidos, Los Ángeles, Hollywood, Dr. Chang. Y dices, no manches, o sea, te pudo haber ido peor. Claro, por supuesto. No. Bendito sea Dios que nuestro Andrés está precioso. Ay, bendito sea Dios que salió sano. Y que nació súper bien. Oye, pero como mamá novata, bueno, no eras tan novata porque ya tu marido en ese momento tenía hijos. Dos niños. Pero si era novata en parto, güey, eso es así de... Pero a lo que voy muchas veces así, el ser madrastra te adelanta un poquito de lo que viene después. Total. Si bien la parte física, pues no tienes manera de experimentarla, sí, pues el rollo, la logística, la casa. Finalmente somos mujeres con instinto materno, aunque no tengamos hijos todavía, ¿no? Yo 100% lo creo. ¿Qué aprendiste tú de justamente esta etapa de madrastra que después aplicaste con Andrés? O cosas que a lo mejor viste y dijiste, chin, aquí fallé tantito y con mi hijo creo que lo puedo hacer un poquito mejor. O sea, ¿qué fue como la máxima enseñanza? ¿Qué sacaste de ahí? Ay, no sé, es una buena pregunta. Pues, no sé, a lo mejor el tener como esta comunicación con los niños, ¿no? De tratar siempre como de estarlos escuchando, de darles el tiempo a ellos. De validar sus sentimientos. Total, creo que eso es de lo más importante, de darles esa atención. De, no sé, yo trataba de darles muchos recuerdos memorables a los niños, ¿sabes? Y era del cuento del pulpo y todas las noches les contaba el cuento del pulpo. Y de repente, pues, hacía como experiencia. A mí me encanta hacer planes. Siempre estoy organizando planes. O sea, soy la planner. I'm the planner. Y este, y siempre era, vamos a llevarlos a tal, y a tal, y a tal, y a tal. Y siempre trataba como de darles como lecciones a ellos de ciertas cosas. Porque decían, en un futuro se van a acordar, en un futuro van a aprender, en un futuro tal, tal, tal. Y ahora me pasa que ahora me acuerdo de los niños grandes y le cuento al chiquito, ¿no? Ahora estuvimos en Los Ángeles y fue de, mira gordito, en ese lugar de cupcakes, yo llevé a los niños a que ellos probaran todos los cupcakes para que ellos escogieran cuáles cupcakes iban a ir en la boda. Entonces, yo los dejé a ellos escoger porque sentía que era una experiencia bonita que ellos escogieran. Memorable, como dices, ¿no? Ajá. Que participaran. Claro. Y que tu nombre lo escogiéramos entre todos también y que ellos hicieran su lista y entre todos escogiéramos. Entonces, como que siempre traté de hacer esa parte, ¿no? Memorable para ellos. Y ahora lo estoy tratando de hacer también con Andrés. Claro. Pero te pasa que cuando no son tus hijos, como que les tienes más paciencia. No sé si pasa nada. Yo con mi hijo, de repente, como que siento que la pierdo más fácil porque ahí, con los niños grandes, como que me tenía que controlar porque no soy la mamá, finalmente. Era lo que te iba a decir. Eso y la confianza, ¿no? Dicen que más vale perro que de confianza. Sí. Porque con la confianza, pues, pierdes más la paciencia. Y porque no querías ser la madrastra maldita de, niños, recojan, niños. Entonces, era de, Leo, por favor, ¿le puedes decir a los niños que? Leo, por favor, ¿le puedes? Es que los hombres van en otra velocidad. No, güey. Esa es la verdad. Yo de Leo me enteré después de dos días después del parto. Se había dormido. Oye, era lo que te iba a decir. ¿Qué pasó? Leo apareció el siguiente día. Dime, ¿en esas 15 horas? ¿Dónde estaba Leo? Durmió como 12. Vita, vita. Te juro. Me lo dieron. Estuvo un ratito con nosotros. Y todo eso. Y luego ya de ahí, pues, tratamos de pasar la noche con el niño. Porque aparte, el niño tenía como que todavía mucha flema. Entonces, respiraba así de. Y yo era de, un médico que lo vea. Y Leo así dormido, perdido. Y yo, este, Leo, ¿no escuchas cómo está respirando? Está todo bien, tú tranquila. Y yo, no, ¿cómo? Pero, ¿cómo es posible que no haya doctores en este hospital? ¿Qué tipo de hospital? ¿Sabes? ¡Doctor Chang! Sí, doctor Chang. No, el doctor Chang. Ya no era la especialidad del doctor Chang. Ya tenía que ser otro doctor. Un neón. Un neón. Ajá. Entonces, no había en ese momento que porque ya era de noche. Total que yo toda la noche con el chiquito así pegándomelo como para que, pues, con eso se calmara y todo. Lo lograste, ¿eh? Leo dormido. Leo dormido. Bueno, también los hombres… Es que viven en otra matriz. Viven la experiencia de una forma distinta. Claro. Yo creo que como que sí les agota mucho todo lo que viene y todo el… Que se preparan psicólogos. Sí. Ibernan. Güey, a mí, ¿sabes qué me pasó? Iberno. ¿Sabes qué me pasó en el segundo parto con Rocco? Es que ahorita que acabas de decir esto, me acordé. Tengo los videos de Pato, se los voy a pasar para la edición. En el segundo parto con Rocco, por alguna razón, todavía no era pandemia ni nada, pero aunque fue natural, me hicieron quedarme como dos, tres noches más para checar, para ta, 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 ti, ti, ti. Y entonces la habitación de mi cuarto, este, pues, tenía ventanas, pero pues ventanas chiquitas, ¿no? Y de repente, o sea, yo recién parida, Rocco había nacido así a cuatro horas. Veo a Pato que se para así en el cuarto, pero haz de cuenta que algo le picó o qué espíritu se le metió adentro y se levanta y empieza, no, es que tengo claustrofobia. No es cierto. Güey, te lo juro. Y caminaba de un lado a otro, es que voy a ir al estacionamiento, necesito respirar. Y yo, con la segunda episiotomía, adolorida, con los pezones sangrados, y yo lo veía decir, ahorita se va a hurtar y me va a decir, mi amor, es broma. Es broma, es broma, claro. Güey, no era broma. O sea, qué bueno que sienta tanta confianza conmigo, pero no hablan de sus problemas, cuando su mujer está recién parida, porque sus problemas no importan. No. ¿No es cierto? No. En ese momento no importan. En ese momento, ni en el parto, ni me estoy mareando. No, desmayate, güey, pero vamos a tener un hijo. Bueno, y empezó a echarse un monólogo que lo empecé a grabar porque en realidad me empezó a dar mucha risa. ¡Qué bueno! Y entonces empezó a echarse un monólogo. ¡Qué bonita actitud! Es que la vida no es justa. Él en filósofo romano. La vida no es justa. ¿Por qué a las mujeres les baja? ¿Por qué a las mujeres les toca dar a luz y pasar por estas cosas tan dolorosas? ¿Por qué ellas les tienen que dar la leche? Y nosotros estamos aquí sin hacer nada con claustrofobia en el cuarto. Bueno, pero es un buen punto porque también nosotros vemos como esa parte de se durmió, se sentía encerrado, no sé qué. Oye, a lo mejor esa impotencia de decir, puta, quisiera yo hacer algo, ¿cómo ayudo? ¿Cómo soy parte de este ser que es mío? Bueno, yo la vi muy relajado, ¿eh? Como, sí, bueno, pues ok, sigo las instrucciones de la dula, bye. Pues también es que era su tercero. Pero él es como relajado en general. No, pero también era su tercero. Yo te puedo decir, yo que tengo tres, sí vas cambiando tú. Sí, ¿verdad? Y no tiene que ver con el amor. Sí, sí, sí. Ni con el interés. Es un tema, no sé de qué, pero el tercero. Ya, de confianza. De confianza con el universo. Sí. Yo confío en que, Dr. Chang, yo sé que todo va a estar bien, voy a echar una jetita. Una jetita. Es que siento que a veces como que tratamos de abarcar, y no sé si te pasó que aunque te ofrecieran ayuda, tú lo querías hacer todo tú. Todo, ¿no? Y aparte no quieres delegar nada, ¿no? Nada. Eso, porque como que... Ni quieres ni puedes, porque también la aprensividad que da el primer hijo. Sí, es muy fuerte, total. Y luego también siento que de repente te ponía nervioso, toda la gente te pone nerviosa de todo. Entonces era de que ya le habían hecho la circuncisión. Bueno, para la circuncisión no te puedo explicar yo cómo lloraba afuera del consultorio como una loca. Así de, no, ¿por qué mi hijo tiene que sufrir esto? Sentía que una mutilación ya. Estaba espantoso, yo decía, ¿por qué la vienes así? No sé, no entendía, ¿sabes? El sufrimiento, ¿por qué? Y ya era horrible. Y Leo tuvo que entrar con el niño, yo escuchaba el grito, la lloradera. Entonces yo llorando, luego le pusieron una musiquita como de cuna, yo lo agarraba así y decía, ¿por qué soy la peor mamá que le hice esto? ¿Sabes? Pues así, tal como depresión, no, pero no fue nada fácil. O sea, sí estuve como que tenía, de repente yo veía pasar los días y decía, Dios mío, ¿en qué momento voy a empezar a ver la luz? Sí. ¿En qué momento esto va a cambiar? O sea, siento que esta rutina de, total, esta rutina de todos los días, lo mismo y de estar aquí metida en la casa todo el día y de que todo me está doliendo y todo me está lastimando y la leche, no puedo dormir bien. Todas las noches estarme levantando cada dos horas. Suena el niño, se levantaba cada, te lo juro, lo apuntaba, 40 minutos, una hora, una hora y media. Porque planifica, entonces estaba tratando de planificar y no le estaba saliendo. No, 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 yo decía, o sea, mis horas tienen que en algún momento tener como un poco de orden, forma cero, le valía madre. Güey, y que además que mentira este pedo de, o sea, mientras el niño duerme, tú duermes. Tú duermes. No, güey. Te pones a la bala. No existe. A sacar pendientes, a hacer, cuando ya tienes más, pues con los otros, no existe. Mana, no existe. A mí, bueno, a mí me daba ansiedad cuando le daba de comer y se hacía popó pipí y se quedaba dormida porque yo decía, no, despiérdate y duérmete cuando te cambie. Así ya, yo no tengo nada que hacer y me puedo dormir también. Y entonces me empezaba a contar el tiempo de la cambiada y trataba de cambiarla bien rápido, bien rápido, así para 15 minutos en cambiarla porque la popó aparte, no sé cómo llega hasta acá. Hasta acá. O sea, explosiva así de amarilla mostaza y que dices, ¿por? Pobrecitas, pobrecitas, amarilla mostaza. Sí, sí, sí. Güey. Y entonces como que decía, no es cierto que puedes dormir, qué mentira, ahorita tengo que ponerme a lavar la popó explosiva, me tengo que cambiar, me tengo que bañar. Y ya cuando, así ponía la cabeza, otra vez. No sé, no, 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 no puedes creer. Entonces, es como que, ¿por qué nos mintieron toda la vida? Total. Todo eso y nosotros en Instagram. Pones la foto de que todo está perfecto, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú en Instagram. Ay, la luz perfecta. Sí, güey. Sí, sí, sí. O sea. El momento que siempre decían. Pero es que son esas, pero es que sí son dos partes, o sea, no es que sea falso lo de Instagram. Sí, son estas dos partes que de la maternidad, que no hay cómo explicarlo más que viviéndolo o así, que hay una parte que es caos y hay una parte que te pasa, que te levantas en la madrugada, que dices, no manches, no he dormido nada y entonces no se cae y la leche y entonces, y volteas y lo vas a ver y entonces está con su carita tan perfecta, con su olorcito tan perfecto, esa cosita tan indefensa y dices, bueno, está bien, ya, no importa, o sea, y eso, y creo que ese amor y creo que esa conexión y esa mirada y esa cosa de este niñito tan, tan chiquito y tan indefenso que necesita tanto de ti, es lo que te hace que todos los días puedas seguir con este caos adelante, o sea, la verdad. Sí, 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 de acuerdo. Porque, porque sí, a mí me pasaba y también era eso, pero ya les veía la carita y ya era como de, ay, bueno, pues ya no dormimos, pues ya, ya está bien, ok. Oye, ¿y no les hicieron pastillas, este, su placenta? Sí, sí, yo no. Yo también, ¿y no hacías energía bien? Cañón, eso lo platiqué en uno de los capítulos que todos mis médicos, porque además pa' colmo, tengo familia de doctores, entonces a ellos esas cosas le parecen mafufadas. Y es como de, bueno, si tú crees que te funciona, tómatelas. La neta, la neta, yo sí siento que, o sea, los tres meses ya no, cuando se me acabaron las cápsulas, pero primero yo tenía una energía que decía, qué pex, o sea, ¿cómo puede ser que no me esté cayendo? Yo entera acá, ta, 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 y decía. Qué maravilla. Y todos los demás era una piltrafa, así de que yo los veía todos, se hace cuenta que ellos habían pasado con el bebé toda la noche lactando, y yo acá entera, acá lavando ropa, al niño, o sea, la verdad que sí, muy perro. Háganlo, chicas. Pues está bien saber, porque yo la verdad, lo que pasa es que también lo hemos contado, imagínate, yo mi primer hijo lo tuve hace 17 años, o sea, no había eso. Es que está muy grave. O sea, hace 17 años fue hace mucho. Una vida. O sea, una vida, y como va la ciencia, y como van las cosas avanzando todos los días, pues no, ya no me tocó a mí, ya lo de la placenta era en el último. Y yo así como que, ay no, ay no, ya, si ya me eché dos así sin placenta de cápsula, pues ya el último. Que no necesito la última. Ya como sea, ¿no? Con harto café. Pero, pero sí oigo estas historias, por ejemplo, yo la verdad es que sí tiraba un poco a Lucas aquí a mi comadre. De Lucas, no, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Por su placenta, yo decía, no, hombre, un placebazo que le dieron, y el otro resentía. Así decían. Sí, hasta me decían a mí, busca placenta de cabra, una cosa así en Amazon cuando se te acaban las otras. Ah, ¿sí? Pues ahí las busqué. La verdad es que ya no las compré. No, ya no. Pero creo que existe esa opción. Pero mire, para que sepan que aquí hay dos mamás con tenis que sí les jaló. A mí sí me funcionó, sí, yo sí, yo sí, la verdad. Oye, ¿cuándo eras chiquita tú fuiste una niña que quería ser mamá o cero? Siempre, siempre supe que quería ser mamá. Y fue bien difícil porque cuando yo empiezo con Leo, pues Leo ya tenía dos hijos y él no tenía, pero ni por acá los planes de tener otro hijo. Entonces fue de, híjole, pues yo sí quiero, avísame para no perder el tiempo porque la verdad es que, pues yo sí voy a querer. Y fue de, no, no, bueno, pues va. Pero sí le costó trabajo tomar la decisión. Y a ti no. No, nunca. Yo siempre supe que quería ser mamá. Una vez que dejas la carriola y la pañalera, regresate. No, es que sí. O sea, tú que te echaste dos y estás, bueno, tú. No, bueno. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te puedo decir? Yo veo así a la gente con carriola. Estamos tipo en un restaurante, mi esposo y yo, ya sin niños, que los niños están en el área de juegos y echándonos un vino y vemos entrar gente con la carriola, la pañalera. Ay, ya de, ah, te da como. No voltees, güey. ¿Qué tal que le pega? Pero te digo una cosa, ahora me pasa a mí que yo ya tengo a mi hijo de siete, casi ocho. ¿Y ya extrañas a su bebé? Y sí me quedé con ganas de haber tenido otro. ¿Ah, sí? La verdad sí. ¿Tú le puedes o no? Pues podría congelar. Oye, ya no tengo hombre. ¿Pero tienes tu aparato reproductor bueno? Todavía sigue funcionando muy bien. Y mientras eso esté bueno. Hasta donde me quede funcionaba muy bien. Ah, OK. Y he estado, la verdad, considerando el hecho de congelar este óvulo. Bueno, Cintia se echó a su tercero. ¿Cuántos años tenía Jorjito? ¿Siete? ¿Seis? ¿Siete? Sí Y se llevan increíble Sí Sí Increíble Andrés se muere O sea, me dice todo el tiempo Yo sí quiero un hermano ¿Tú eres hija única? No, yo tengo una hermana Ah, es que yo soy hija única Yo por eso tuve otro Porque dije Güey, qué terror Y justo lo veo, Andrés Todo el tiempo tiene esta necesidad De estar conmigo o con alguien Porque no tiene hermanos Claro Y también no solamente por él O sea, yo sí soy de las que quiero crecer Y tener una Navidad con Con familia grande No, con uno Que aparte me va a abandonar por la novia En dos, tres, cuatro, cinco ¿No? Entonces, pues bueno Sí es algo que he estado considerando A ver si en un momento O sea, lo tengo que hacer ya Si me animo a congelar o no óvulos ¿Qué superpoder descubriste Que tenías con la maternidad? Porque yo creo que todas las mujeres Sacamos un superpoder de algo Que dices Yo nunca me imaginé tal Yo creo que el hecho De que podamos las tres Sacar adelante nuestras carreras Y poder balancearnos Con la familia Con los hijos Con la vida en general Está muy cañón Porque yo sí veo que a los hombres Les cuesta mucho trabajo eso O sea, les va todo Se les olvida No se organizan Y siento que nosotros Hacemos realmente magia Para lograr Hacer todas nuestras obligaciones Y cumplir con todo Perdón muchachos Es que aquí todos son hombres Perdón Pero la verdad es que sí Los oí tristes Pero no muchachos Lo hacemos muy bien O sea, yo creo Yo antes de tener un hijo Decía Es que no quiero ser una mamá egoísta Porque estoy como tan metida En mi carrera Que no quiero ser esa mamá Que lo abandona Por querer seguir sus sueños Pero la verdad es que no es cierto O sea, sí puedes seguir Teniendo tus sueños Y puedes buscar la forma De balancear Y organizarte Para estar ahí Para ti Y para ellos Sí, totalmente Totalmente Porque es bien importante Eso No abandonar tu parte Porque sus hijos Todavía están chicos Pero yo por ejemplo Que ya tengo un hijo De 17 años Que ya es No mamá Vayan ustedes Oye, pero no sé qué No Oye, pero Incluso hasta la foto Foto familiar No mamá, yo no No, es que ¿Cómo no vas a salir? O sea, es casi como Te sales porque sales No, entonces Y dices Sí, eventualmente Pues está buscando Ya está un año De ser Dos años De ser mayor de edad Su individualidad Ya su persona Ya es Ya no depende de mí O sea Ya es distinto Como va pasando el tiempo Que sí Yo sí soy de las que les dice Y yo por ejemplo A ella que era como Más estructurada Y aprensiva Y aprensiva Cuadrada, cuadrada Yo sí le decía Un chorro, le decía No, deja ¿Qué importa que duerma contigo? Te prometo que un día No va a volver a dormir contigo A mí esto me está pasando Desde que me separe Que no se quiere regresar A su cama Que no se regrese Porque tengo un golpe aquí ¿De hecho? Porque el otro día fue de Madrazo así De yo O sea, todos los hombres duermen No sé cómo lo cose Y es cabezón Aparte Ay, chócala Ay, también Ay, es cierto Muy bien, amiga Pero la verdad Y se quiere dormir Todas las noches conmigo Y te digo una cosa También yo lo necesito a él Está bien Porque nos necesitamos los dos Nos sentimos solos Entonces ha sido un momento Como en Tengo una carta de tristísima En diciembre Que me puso Mamá, feliz Navidad Yo sé que estás triste Yo también estoy triste Pero quiero que sepas Que nunca te vas a quedar sola Porque me tienes a mí Ay, ya sé Ya sé Sí, entonces la verdad Es que hemos estado como así Y nos dormimos así Y yo me siento culpable Una parte de mí Porque digo Le estoy generando miedo ¿Sabes? Porque entonces ya no se anima A subir a su cuarto Porque jura que va a haber monstruos Y porque Porque no sé qué pasa Por su cabeza Que tiene miedo Pero También es una etapa Sí, ¿verdad? No es que yo lo sepa todo Pero sí ya tengo Les digo Tengo tres hijos de diferentes edades Y uno va pasando Y dices Ay, este también le pasó Este también le pasó Y un día se le quitó Son etapas también Las etapas del miedo En la noche Les da a todos Y sí les da como entre Los seis y los ocho años Entonces Sí, eso sí Yo siempre les di Y se lo decía yo mucho Relájate un chingo, güey Que duerma contigo ¿Qué importa? Un día ya no va a querer dormir contigo ¿Qué es el pañal? Güey No va a ir a la universidad En pañal Te lo prometo, güey ¿Qué es el biberón? No le va a pedir a la esposa Le haga biberón en la noche O sea, neta, güey Relájate un friego Ahora Ahí te voy a compartir Un, 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 este Una cosa que me aconsejó A mí, mi pediatra Cuando estaba yo todavía con Leo Me decía Este, bueno Si Andrés Todas las noches Se quiere pasar con ustedes Lo que van a hacer Es que se van a estar Turnando noche a noche Y uno de ustedes Se va a ir al cuarto con él Y se van a quedar A dormir en su cuarto Que él no se duerme En su espacio Que ustedes se duerman En su espacio Entonces fue muy pesado Porque sí fueron como Dos semanas Una semana y media De yo la camucha Ahí de Leo De Andrés así Y luego Leo también Y muy incómodos Pero al final Se empezó a sentir cómodo En su lugar Porque empezó a sentirse Más cómodo con su espacio Hasta que ya poco a poco Lo fuimos dejando Y se quedó Ya ahorita Pues la situación es distinta Porque pues nos separamos Y cada vez que el papá viajaba O algo era Dormí conmigo ¿Sabes? Necesidad mutua Y yo creo que es válido Lo que decíamos Válida sus sentimientos Válida su emoción Que si quede contigo O sea yo Sí, yo feliz La verdad yo feliz Pero bueno Ese es un consejo Que me pasó el doctor Y me funcionó mucho En ese momento Oye, ¿llevaste a Leo? A Leo No, a Leo no Andrés ¿Llevaste a Andrés a... Es que yo tengo un Leo Mi hijo el chiquito es Leo Ya sé ¿Llevaste a Andrés a terapia? ¿Cómo manejaste O cómo sientes Que manejaste la separación? Fíjate que empecé Empecé con una terapeuta Pero la terapeuta Empezó a tener muchos problemas De salud Su hija también Entonces ya como que Empezó a no tener Tanta continuidad Y pensé que no era La persona adecuada Precisamente por todo Lo que estaba pasando ella Y ahorita justo acabo De buscar una nueva Porque acaba de suceder Una cosa medio extraña Que les voy a contar Pero hace unos días Este, de repente Yo estoy En entrevistas Y todo de repente Mi mamá me manda un mensaje Y me dice Amor, ¿tú me estás mandando Todos estos mensajes? Y yo ¿Cuáles mensajes? ¿Cuáles mensajes? Y entonces de repente Me meto Y hay unos mensajes Que dicen I'm gonna kill you Kiss you Este I'm gonna kiss you In the mouth Y unos videos de YouTube De una persecución Y luego otro Como de unos ejercicios Y de repente decía Te voy a besar hoy Y entonces mi mamá pone Who are you? Y entonces le Porque ella vive en Estados Unidos Y contesta Carl, sorry O sea, su esposo Y entonces ella dice Carl, jo Husband Entonces pues imagínate Mi mamá y yo viendo Los mensajes Que era parte de mi device Súper friqueado Y fue de ¿Qué está pasando? En la noche Yo empiezo a pensar Y digo A ver El único device Que no estaba conmigo En ese momento Que está Este metido en mi iCloud Es el iPad de Andrés Y el iPad de Andrés Hoy por ser jueves Le tocaba llevar a la escuela Entonces cuando llega de la escuela Fue de Andrés Alguien agarró tu iPad Y escribió cosas A la Anis A mi mamá No, no, claro que no Me estás asustando Me estás asustando ¿Sí? Me estás dando miedo Hasta que bueno Llega el punto de Voy a pedir a la maestra Que me enseñe la cámara Para que vea Quién agarró el iPad Porque alguien salió Desde tu iPad Salió unos mensajes Entonces bueno Al final ella me confesó Que fue él con una amiga Pero me preocupó mucho ¿Sabes? Porque aparte está mandando Los mensajes a su abuelita De I'm gonna kill you I'm gonna Y la verdad es que Yo me preocupé mucho Y en ese momento fue de Urgente Una psicóloga ahorita Entonces contacté Una psicóloga Que me recomendó De hecho la josa Que le mandó un beso Le mandamos beso Sí Y este Me hizo llenar un cuestionario La psicóloga Que bueno De ¿En qué momento sonrío Por primera? O sea de esas cosas Que dices Ay ya no me estoy acordando O sí ¿Qué dices? ¿Es en serio? Cada día mejor mamá Sí, sí Una hora y veinte Me estaré llenando el cuestionario Y supuestamente va a empezar Creo que la próxima semana Porque ahorita está fuera de México Pero me urge empezar Porque pues sí Son momentos Se empiezan a pasar Por muchas cosas Ya tiene siete años También hay mucho acceso A mucha información Y justo él me dijo Es que vi videos Y pues sí Te recomiendo Te recomiendo un episodio Que tenemos de mamá con Teni Sí Que habla sobre eso Sobre las redes Sobre las redes Híjole Sí está cañón Fíjate que Digo no sé a reserva De lo que te hayan dicho En la escuela O lo que te haya dicho Te haya dicho tu hijo Pero a mí la mía De repente un día Me manda un mensaje Así saliendo del club Su abuelito fue por ella Y veo que me manda Un mensaje de Ya voy para la casa Y llevo una copa Y una botella de vino Porque nos la vamos a tomar Con Abu Y entonces No sé qué Güey O sea Y yo bañando al chiquito Mientras mi papá traía A mi otra hija Y fue como ¿Qué está pasando? Sí, claro O sea Y como que les da gracia Decir locuras y tonterías Sí O sea No hay que ignorarlo Pero que sepas Que se les hace Lo más chistoso De entrada El hecho de que Les pueda dictar Al teléfono Sí Y que el teléfono Escriba Lo que sea Ajá O sea A ellos les da Como mucha gracia Sí, porque había Muchas cosas sin sentido De Toyota Arnés No sé qué Ajá Entonces nuestra Nuestra edad Ahorita porque está Porque está castigado Pero ya no sabes No, y aparte a su edad YouTube Kids O sea, yo creo que Prefiere ver esta pared Así Es que si yo Que me dice Ay mamá ¿Cómo me puso YouTube Kids? Sí, sí, sí Es una ofensa Es una ofensa Para su inteligencia Sí, sí se ofenden O sea, yo a mi hijo A Leo Al de seis años El otro le dije Es que tú Tú no debes de tener Ellos ven puros videos De deportes Pero de repente Los videos de deportes De repente cae El que se cayó del techo Y entonces Sí, total Siempre hay cosas raras Un balón en parkour Y dices No quiero que Y un mono horroroso Sí, 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 total Pero le dije Pues es que tienes que ver Son las cosas Que tú tienes que ver Entonces me dijo Está bien Prefiero no ver Y jugar Perfecto Ay, qué bueno Ay, qué bueno mijito Ay, míos Es un berrinchazo De no Haz de cuenta Que le estoy haciendo Lo peor del mundo Es que le estás haciendo Lo peor No, no es cierto Sí Pero es que ¿sabes qué? Que es una adicción La que se crea también A los aparatos electrónicos Le dije El hecho de que Yo así encalmada ¿No? En passive aggressive Mira El hecho de que Tú te estés poniendo Así de enojado conmigo Significa que Todavía más Te lo tengo que quitar Porque Ay, y aparte La mamá Cris María Félix El hecho de que Llegas María Félix A tu casa y te diga Te voy a quitar el iPad Ay, sí Oye, ¿sabes que Cuando estaba yo En el trámite de todo Lo de la preparación De María Félix Llegaba y le decía Y se enojaba conmigo Y me decía No soy Enrique Soy Andrés Y yo déjame De estarme hablando Así es Enrique Ay, me odiaba Me odiaba Y Leo también llegaba Con Leo y le hablaba así Los dos así Y quería leer Hola Jorge Negrete Sí Y yo Es para bien No, pues sí Qué miedo De ese sueldo Les voy a invitar Varias cosas Exacto Entre la estufadora Entre María Malagradecidos Exacto Oye, y de todos Estos personajes Que has hecho Pues has hecho Ya habías hecho mamás Ya habías hecho mamás Sin tener hijos Sí, 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 sí De hecho hace mil años Hice una película Que se llamaba De día y de noche Que era una película Extrañísima Así como medio futurista En donde yo vivía En el día con mi hija Pero había otra Como generación Porque es ya Como una sobrepoblación Y la otra generación Entonces vive de noche Y duerme de día Pero entonces yo me enamoro De un cuate Que vive de noche Y yo vivo de día Y luego la niña desaparece Y no la encontramos Entonces es un rollo Porque pues cada vez Que estamos juntos Él está dormido Y yo estoy dormida Está un poco fumada Pero le fue muy bien O sea, tuvimos festiva Así que fue una valida Y ahí fue también Como que creo que La primera experiencia Que tuve realmente Como pusiendo En la maternidad Ficticia Aunque sea Mamá ficticia Así de gala De gala De gala Montes Ah De gala Montes Que era de este tamaño Y ahora ya se ven de la edad Ya nos vemos de la edad Porque tú te ves muy joven Ay pues por favor Que me hacen Oye Sandra Uno piensa que cuando Te embarazas Y a la hora del parto Eso va a ser como Lo más difícil De la maternidad O sea Ay, qué ilusas Pensamos que parir Es lo más difícil Y luego Te vas topando Con un montón de obstáculos Con la lactancia En el camino La lactancia, etcétera ¿Qué ha sido para ti? Lo más retador En este camino De la maternidad La lactancia Yo creo que definitivamente Sí Porque el parto sí Duele de la chingada Y sí está horrible O sea Es un momento muy duro Muy traumante Yo justo en ese momento Yo así de Nunca más me hagas un hijo No te hagas un hijo Ya después se te olvida Y quieres tener otro No como ahorita Pero este Pero para mí la lactancia Fue súper pesada O sea Yo me acuerda esas noches Que yo ya Veía así entre el niño acá Y shopping online Porque ya no sabía Yo no Porque es como ¿Cómo hago para sobrevivir? Y comprando tonterías Así para Y luego que se te hacen Las bolas Y teniéndote La mastitis Sí Haciéndote el masaje Y todo eso Y lo peor Es que te ves en esta necesidad De seguirte sacando Todo el tiempo Para poder seguir creando Congelando Tuve por ejemplo Tuve por ejemplo Una película Que yo tenía que hacer promoción Justo en ese momento Y era Los Ángeles Miami Y yo lactando Entonces pues me llevo mi máquina Para estarme sacando Cada dos horas Y tirarla Directo a la basura Porque yo no podía guardar La leche de siete días Entonces era pues tirarla Los primeros cinco días Y ya los últimos Y ya era tristísimo Así de Lo que me costó No Sí creo que neta Prefieres tirar el dinero Que tirar tu leche ¿De qué ser? Ay aunque sea un suero Exacto De ser un botán De shampoo Y ya los últimos dos días Pues ya guardé las bolsitas Las metí en una congeladorcita Y ya llegué a la casa Con mis bolsitas Las ultimitas Pero fue una Una madrina Y lo hice No tanto Tú fuiste creo que una reina ¿De cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Sí, fue la reina de la lactancia Sí, tú fuiste la reina No, yo sí fue de siete meses y medio No, fuiste princesa No, muy bien La calle esclava De así de Mariana del barrio Mariana del barrio Escoria de la lactancia Y les voy a decir por qué Porque me sentía culpable De quitársela Pero ya Andrés tenía dos dientes Dos No Y esos dos dientes Me hicieron así Qué dolor Y ahí fue donde le dije Nunca más te voy a dar leche Y así Y de ahí ya fue cuando dije Ya, creo que ha llegado el momento De decirnos adiós De decir este momento No, pero está bien Muy cumplidora Muy cumplidora Muy princesa La verdad, para mi época Y para todo lo que estaba sucediendo Creo que la verdad cumplí bastante bien Me siento muy orgullosa Fíjate Gracias No, qué bueno Sí, princesa Ella sí reina Porque así ¿Tú sí cuánto tiempo? Dos No, yo lacté O sea, varió O sea, todavía lacta Tomaron No sé qué quiere decir Pero todavía está lactando a poco No, yo como hasta los ocho meses Pero sí tenía mucho banco Y tomaron como hasta el año Tenía mucho, mucho banco Pero bueno También es lo que siempre decimos Que hay cosas que te salen Otras que no Que salen como esperabas A veces sale mejor A veces sale peor Y ni modo O sea, hay que abrazarlo ¿Tú sientes que A partir de que De que fuiste mamá Te volviste Más aprensiva? Híjole Muy cañón Muy ¿Y te arrepientes? Soy la más intensa ¿O lo defiendes a muerte? Pues Trato un poco De trabajar mucho El soltar Pero Aparte yo soy de las que ve Documentales de muerte Todos Entonces tengo Tengo demasiada información En mi mente Tengo demasiada información Azotada Azotada Sí, sí He visto todos los peores Documentales del mundo Oye, los ese Como Yo me En uno de mis Igual Postpartos Me aventaba el ID El disco ¿Cómo es? El Discovery Ay, ID Que es de pura muerte Ah, ya sé Eso Ahí me dio en un postparto A mí también A mí me entró también Antes de que nacieran Andes me dio por ver puros Así de Asesinatos Y de repente Ya estaba yo así de Sí Viendo las ventanas En la madrugada Así de Hombre, ya no quiero ver eso Entonces Ya ahorita soy como que Siento que me he vuelto Más aprensiva también Por eso Por la información Por estar Por estar viendo cosas Que no debo, la verdad Pero Pero, pues sí Y escuchas historias y todo Y dice No agarres globos ¿Sabes? No agarres dulces de la calle Sí Una amiga de mi hermana Se murió su bebé Con un globo O sea Nada más de estar en la alberca Se rompió el globo Se tragó un pedazo De una lenteja Güey Y se murió Enfrente de ella Entonces yo a partir de eso Fue de No quiero ver un fucking globo En mi vida ¿Sabes? Sí Y son esas cosas Que jamás en la vida Te pasaría ni por aquí Claro Hasta que te conviertes en mamá Y los miedos son distintos Porque antes eran Los miedos de lo que me pueda pasar a mí Sí Y lo que te pueda pasar a ti De repente es como Ah, pues tocaba Tocaba, sí Sí, sí, sí Pero a tus hijos A tus hijos No, ya soy esa intensa también De que está lloviendo Está en fútbol ¡Los truenos! Y hasta Andrés es de ¿Sabes cuál es la posibilidad De que me quede un trueno? No me importa No quiero que estés en ese 1% No me importa Enrique No me importa Enrique A mí no me subas la voz Enrique Oye, Sandra Tú estando en el mundo de la música Tienes de tener como Muchos recuerdos Como de embarazo O de canciones Que le tienes que haber cantado A tus hijos A tus hijos Ay, tengo una bonita historia Sí Andrés cantaba mucho De repente tenía unos meses Y era de Bella, bella, bella Bella, bella Y de repente le digo a Leo ¡Esa es una melodía! ¡Yo estoy intensa! ¡Ay, mi tía! Sí, y Leo así de Sí, y Leo así Nada más me daba el avión de todo Así de Ajá Y yo Pues claro que es una melodía No sé qué Entonces a partir de ahí Empecé a escribir Y aparte era como que Tratar de meter a Leo en la canción Leo le valía un pepino a mi canción Y era de A ver, ¿qué rima con no sé qué? Y Leo así de Amor Ok, amor Entonces yo ahí Sí Y de repente ya el coro Era el puya, puya, puye Y no sabes qué bonita que es la canción Y claro, ahora se pone la bandera De que también la hizo Pero sí Yo así de Claro, Andrés es un gen Está haciendo una canción Desde los 10 meses ¿Y qué hiciste con esa canción? Ay, la tengo por ahí guardada No sé Y se la cantaste Y él sabe que se la hiciste Sabe que se la hiciste Sí, nunca la grabamos en estudio Ni nada Fue así de la guitarrita Así en la casa, ¿eh? Pero ahí la tenemos Por ahí muy caserita Sí Pero está cute Oye, ¿qué quieres que tu hijo Sea o haga mejor que tú? Puye, puye, puye Ay, Dios mío Pues me gustaría que aprendiera A vivir más el presente Yo siempre he estado como muy Muy preocupada Siempre que por decir el futuro Y no sé qué Y soy muy ansiosa Muy ansiosa Porque estoy un poco a mil Y siento que de repente Lo veo él ya comiéndose las uñas Y todo Y me empieza a preocupar mucho El hecho de que él herede Esta ansiedad Y esta onda De ser como tan mil por hora Como yo Entonces yo espero Que con la vida Y la enseñanza Y el aprendizaje Y la psicóloga Que nos va a hacer favor de ayudar Que me hizo llenar un cuestionario De una hora y veinte Lo pueda ayudar A los asesinatos Y el niño I wanna kill you Ponto que sí Pero voy a cambiar Voy a cambiar Ahora vamos a ver Cosas más bonitas Discovery Kids Mamás con tenis Mamás con tenis Pero pero obvio Te vi Lloraba contigo Con la depresión Sí, no manches Pero quisiera que fuera Un niño un poquito más relajado Que fuera un poquito más desapegado Que no sufra tanto las cosas Que no sea tan aprensivo Como yo lo soy Entonces trato de que Mis miedos se me queden en mí Y de no pasárselos a él A veces pues O sea irremediablemente Pues se los vas pasando Pero pues tratar De que no se los pase yo Oye Y ahora que Bueno pues estás pasando Por una etapa Compleja O sea no es imposible Porque muchas personas La han pasado Y después de que la pasan Salen bien Victoriosas Airosas Más sabias Más inteligentes Más poderosas Y seguramente así va a ser Aunque tú no lo veas En este momento así Yo estoy segura Así va a ser No lo veo todavía Yo estoy segura Estoy segura Que lo vas a lograr Porque esa persona Perseverante que eres No lo vas a dejar de ser Y lo vas a llevar Hasta las últimas consecuencias Por ti y por tu hijo Nos queda claro Eso sí Pero hoy Lo que estás viviendo Y siendo esta mamá Con un solo hijo Ansiosa Aprensiva Que te preocupa Que tu hijo sea del 1% Que le puede caer un rayo ¿Cómo haces Para manejar este tema De los tiempos? Porque ahora tu hijo No está bajo tu tutela Al 100% del tiempo Yo a veces pienso eso Y digo Qué cañón Soltar a tu hijo Aunque sepas que se va con su papá Mi esposo Cuando se lleva a mis hijos Al béisbol Y se van los tres Siento que Vacío Que no tengo Para dónde No es como Ay ¿ahora qué hago? Y entonces quiero hacer mis cosas Pero termino sin hacer nada Porque no estoy O deprimida Acostumbrada a hacer algo ¿Cómo lo manejas? Sí sola ¿Cómo lo manejas? Mira te voy a decir Que ahorita me tocó Un proyecto de Netflix En donde me tenía que ir A Guadalajara dos meses Y yo Lo que más me había separado De Andrés Era Tres Semanas Que fue una película En Puerto Rico Y yo dije Puta es Netflix Nunca he trabajado con Netflix Tengo que hacerlo Es súper importante Para mi carrera Para mí Está muy para la historia Blablabla Y entonces fue de Familia ¿Cómo me pueden ayudar? Y muy lindo Todos son tipazos Porque mi papá Yo te lo llevo Y mi mamá Yo te lo llevo Y Leo también me dijo Yo te lo llevo Dije puta gracias Entonces la verdad es que Entre los tres Me hicieron favor De estarmelo llevando Andrés es fascinado Porque es by bien Y todo Yo le hablaba a diario La mamá intensa Todos los días ¿Cómo te fue a la escuela amor? ¿Qué pasó mamá? ¿Ahora qué? No mamá Es que estoy jugando mamá Al rato hablamos Te amo Sí Bye Sí, no Y me corta en un segundo Bueno Bye mamá Y yo Todos son igual Sí, entonces como Por lo menos me quedaba tranquila De ver que no estaba llorando Que no estaba sufriendo Que no estaba pidiendo por mí Sí, él estaba pasando bien En la práctica está muy bien Pero tú Tú, tú, tú Tu corazón Tu persona y tu mente ¿Cómo lo lograste superar? ¿Y cómo lo estás digiriendo? Mira, te voy a decir Que pensé que lo iba a sufrir más Ajá Ya estando allá La verdad es que la pasé bien La pasé padre Fue también como Reencontrarme un poco a mí misma De volverme a vivir a mí Como una mujer Pues sola Soltera Sin nadie Sin responsabilidades Trabajando Enfocada realmente en mi serie Y el poco tiempo que tenía libre Pues ya tenía a mi amiguita Que la amo Que le mando un beso Diana Bobio Que nos hicimos super besties Y ya era ir por aquí A cenar Comer Deli Shopping Pero pues sí Te empieza a entrar de repente Hay días que te entra la ansiedad De que no estás ahí Y sobre todo cuando Me iba a visitar Y se iba No manches Esa depresión Eran como 24 horas De un vacío De un dolor Y de llorar Y llorar Y llorar Que sea Dios mío De mi vida Ayúdame Y de repente También pasó De que no Pues terminamos tal día Ok perfecto Me agregaron 5 días Y para mí era Fueron 2 meses Aventarme de un puente De como 5 días más Claro Cuando yo ya Sabes Ya tu cabeza Estaba planeada Para eso Entonces de repente Cuando te alargan 5 días Es como si te fueran A alargar 2 meses más Ay amiga cuadrada No está sola Ay amiga ya sé Es muy bien La verdad O sea me reflejo en ti Cañón Está muy cañón Y cuando lo ves a la distancia Y dices Que teta güey Eran 5 días O yo en mi caso Eran horas Así de me aumentaron El llamado 2 horas No No soy Yo soy igual Yo soy igual No voy a llegar a verlo No voy a llegar a verlo A la natación Por octagésima vez Yo soy la misma Güey Y también te voy a confesar Pues si también me quedé preocupada Porque dije Pues ahora se va a quedar con su papá Y su papá pues También está ahí Todo al 100 Pero los hombres son diferentes Se les olvidan muchas cosas Hay que estarles recordando Na 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 A ver cómo Le va a ir con Leo Y la verdad Debo decir que le fue muy bien Leo Yo creo que en el momento Que se dio cuenta De que yo no estaba Ahí siendo responsable Y que le tocaba a él Tomó toda responsabilidad Y lo hizo muy bien Estuvo todo el tiempo A pesar de que tenía teatro Y todo Hacía que la mamá viniera Y que la nana Y que la no sé qué Lo resolvió Lo resolvió ¿Sabes? Que al final de cuentas Siempre resuelve La verdad es que los juzgamos Pero sí resuelven Al final sí O sea cuando los soltamos Sí Resuelven Que también es bueno soltarlos Porque también es importante Que ellos aprendan A tener esa responsabilidad Porque de repente Somos las todólogas Las que no delegan Y las que queremos Abarcarlo todo Y hacerlo todo Y ellos no entran Y al rato dices ¿Por qué no entraste? Pues porque no me dejaste Ajá O porque no me pediste Exactamente No y que el hecho De que no lo hagan Como tú lo harías No significa que lo están haciendo mal Exacto Ojo Sí O sea a veces lo hacen mejor Yo ahorita que me quité Este lo de la hernia Y que estuve O sea en cama Porque además me dijeron ¿Cómo te explico? Que si te mueves Se te vuelve a hacer la hernia Entonces yo dije No, pues pato solo En la casa Con los tres niños Vas Órale Que Dios te bendiga Claro Y entonces cuando empecé A recuperar movilidad Y tal Dije bueno Te ayudo a dormir al chiquito Llego a dormir a ropa Mi amor Mami te va a dormir Qué emoción Dile a mi papá Sí Sí justo A mí así me hizo Los primeros días O sea ¿Qué? Pero bueno Qué padre Porque su papá Lo hizo muy bien Le contaba unas historias Espectaculares Y lo hacen con otro semblante No lo hacen con prisa Ahora Eso sí te voy a decir O sea a lo mejor Uno tiene que hacer concesiones O sea a lo mejor No lo duerme a las siete y media Como tú quieres A lo mejor tu hijo Está a la siete y media O no hizo la tarea Porque no le dio la vida Pero son concesiones Que hay que hacer Pero no pasa nada Ajá Sí Sí De hecho me dijo Leo A ver yo te ayudo Feliz de la vida Nada más te aviso de una vez Que es posible Que no pueda hacer tarea a diario Sí, sí, sí Porque yo soy de las que Todos los días Hacemos tarea Ahí sí Ahí sí yo también Y debo decir que la maestra Me felicita Y me siento muy contenta Sí, claro Pero bueno Leo Me advirtió A ver No vamos a poder hacer tarea a diario Para que lo sepas Y yo ok Bueno está bien Bye Y yo les voy a decir una cosa O sea yo les digo Y sí les digo Relájate un chingo Pero yo era así O sea yo era No la verdad Por eso se los digo Porque yo era así Con mi primer hijo O sea yo Yo viví una maternidad Mi primer maternidad Se puede decir Muy culpígena Me sentía culpable De todo Me iba Yo era la típica mamá Que yo creí En mi mente Que yo desde que naciera Mi hijo Y tuviera que salir a trabajar Yo iba a salir con mi hijo Cargando a mi hijo Yo no me iba a separar de mi hijo Y no entonces ¿Cómo le hago para no dejar de trabajar? Y si no tengo que me cuidar de mi hijo Mi hijo irá conmigo A todas partes Yo me lo llevo eh Entonces yo empecé así Con el primero 15 días Cesario no sé qué Six Flags Grabación Banda Max Cintia y su bebé Ay mi vida O sea un bebé de 15 días En Six Flags Cañón Tache o sea Muy mal Tache Tache muy mal Urias Cintia no sé qué Que entrevista Que aquí Que en el Marriott Porque viene Cintia con su bebé Tigres del Norte Cintia con su bebé O sea mi hijo Era esta cosa Todo el mundo lo conocía Todo el mundo lo cargaba Todo el mundo no sé qué Hasta que me di cuenta Que ese era un tema Que yo quería llevarlo Porque entonces Cuando regresamos a la casa Durante todo el día Que andábamos en calle No comía bien No dormía bien No tenía rutina No descansaba Y te estoy diciendo Bebito de meses y semanas No dormía bien No descansaba Se me enfriaba la leche Entonces yo me estresaba Entonces esto Entonces el otro Entonces el tráfico Entonces de repente Se apopó Cámbialo Abría la cajuela Ponía la O sea abría la cajuela El tapetito Y lo cambiaba En la cajuela En la loca O sea Entonces un día Y no dormía Y entonces llegamos a casa Se enfermaba O sea la pasaba Muy mal él Entonces un día me di cuenta Que el niño La pasaba muy mal Que necesitaba más estabilidad Entonces Dije a ver Urias El niño la pasa mal No porque tú quieras Seguir trabajando Y tenerlo aquí Es lo correcto O sea El niño tiene que tener Su casa, su rutina Y el niño Aunque tú lo extrañes Que tú sientas culpa Por irte El niño la va a pasar Mejor en tu casa Entonces relájate Un chingo Urias Y deja al niño Aprende a dejar al niño Entonces por eso les digo Yo ya pasé por ahí Y por eso de repente No soy tan grande Pero si empecé pronto En la maternidad Te estás hablando Como si fueras ya una señora Pero uno va aprendiendo Pues o sea Lo que te digo O sea 17 años Yo creía eso Hoy que tengo O sea en mi tercer maternidad Dije no No va por ahí Mis hijos se quedan mejor En mi casa Y si tengo que salir de locación Y me tengo que ir Fuera de la ciudad Una semana me voy a ir Porque se va a quedar con su papá Se va a quedar bien Tengo que aprender a soltar La verdad sí Y mi modo Y se lo digo a muchas mamás Que de repente Pues también tienen Quieren regresar a trabajar Nosotros porque teníamos La ventaja de que Dentro de todo Puedes cargar con tus bebés Ahí en oficinas Y en lugares que te van a decir No hay forma Pero Los niños están mejor En su casa Totalmente No y fíjate que Creo que también cargamos Como mucho con estos Paradigmas De que De que si No están cerca de ti No están pegados a ti No van a estar bien Y muchas veces Este tema de Divide y triunfarás Es verdad eh O sea divide y triunfarás Con tus hijos también aplica Y no me da pena decirlo O sea yo a partir de que tuve a Rocco Y que Gia pues tenía tres años más Y eran otros intereses y todo Yo no me llevaba a Rocco Bebito a las fiestas de cumpleaños de Gia Porque Rocco se la pasaba mal Claro Porque quería chupar los globos Porque quería comerse la tierra Gia se la pasaba mal Porque yo no la pelaba a ella Porque el niño se va a atragantar con el globo O la tierra O lo que sea Y entonces No podía estar ni con uno Ni con otro Y tenemos como esta idea De que tenemos que ir Todos juntos En familia A donde vayamos No importa si tienes Treinta y uno Cuarenta y tres Trece Siete O tres No wey No tenemos que ir todos juntos O sea a veces está bien Que diga Tú te vas a quedar en la casa Aprovechemos que están los abuelos O tenemos a alguien que nos ayude Tú te vas a ir con tu papá Váyanse ustedes dos Con tu papá al cine Y yo me quedo con O sea No es que siempre Lo vayas a hacer así Tiene que ser la familia mueva No puede ser así Pero a veces hay que dividir Y entonces salen mejores planes Y entonces hay más armonía Y entonces En los momentos que estás Y también ellos disfrutan Como más tiempo de calidad Con cada uno Claro Y eso hoy yo lo aplico Más que nunca Y ya sin culpas Y sin pesar Y de que Me la perdí De que roco Sí, me la perdí No lo llevé Sí No A veces no lo voy a poder llevar Es más Ya implementamos el viaje Padre e hijo Muy bien Y madre e hija Papi hijos y mamí Entonces Muy bien Una vez al año Obvio Una vez al año Todavía no hago el de Gia Pero ya mero Porque estoy trabajando Este Pero Pero una vez al año Pato se lleva Solo a roco Una vez al año Pato se va Solo con Santino Una vez al año Pato se va solo con Gia Y lo mismo pasa conmigo Está buenísima Al principio Cuando Pato se llevó Solo a roco Yo le dije Ah, si me acuerdo Es el final Dije Pero aparte Me acuerdo de Oda En el pre O sea Creo que ya se había relajado Más cuando ya se había ido Pero en el pre Dije no la voy a armar Era No la voy a armar Porque además Rocco estaba en esta etapa Donde Desastre O sea Todo lo que tú No pensarías Que a alguien se le ocurre A él se le ocurraba Se le ocurría Perdón Y entonces era de que Ay, qué padre Un escarabajo Lo voy a chupar Lo chupaba Y bueno Me reí tanto Con el viaje de Pato Porque obvio Se le quedó la carriola En el museo Es cierto Y obvio El niño de dos años Le dijo Así cargan A mitad de camino Papá y mi carriola O sea Y gracias a que El niño de dos años Le dijo Pato se regresó Por la carriola Obvio me morí de risa Porque bajó Al centro comercial A comer con Rocco Después de un día De parque de agua Y no bajó la carriola Porque dijo Ay, pues aquí lo hago Lo hago Obvio Rocco Jetón Con los ñoquis En la boca Así sobre la mitad Y Pato No pudo hacer nada Porque pues Rocco pesa Y es cabezón Como el tuyo Entonces más Se tuvo que quedar En el restaurante Cargando a Rocco Así A que Rocco Hiciera su fiesta Como comía Uno Cuando la acababa Sin brazo Sin brazo Así dormido Entonces Pero bueno Todos se reducen A historias simpáticas Cosas que a lo mejor A mí no me hubieran pasado Pero que está increíble Que ellos no vivan Los papás no vivan Sí Total 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 ¿Tienes travesuras Andrés Memorables? Pues ahorita la de la iPad Estuvo tan bien Ay, sí Sí, sí Algo más chistoso Algo menos grave Ay, qué me ha hecho Ay, cuando bailaba De Michael Ay, no Es súper musical, ¿no? Era muy musical Ahorita debo decir Que está más hacia Los deportes Está perfecto Sí Casi mejor Sí, la verdad que sí La verdad que tiene más futuro Todos los niños Automáticamente Jugaron fútbol Sí Y la verdad No sabes qué bueno es O sea Se ha aplicado Y está Pero muy cañón O sea, la verdad Es un gran futbolista Es un gran portero Da la vida O sea, yo todas las noches Tengo que llegar A rasparles así Las rodillas De que negras Así Casi casa con acción Así de hecho Sí, sí, sí Porque no sale la tierra Los zapatos Me los deshace cada mes Pero la verdad Es que me da mucho orgullo Verlo porque se ha aplicado Tanto que lo ves Realmente metes Hace unos corajes Pobrecito Apasionado Apasionado Sí, sí Pero aparte es de que Regaña a mi papá De cómo puede ser Que tenga 50 años Y todavía no sepas Proterear bien Ay No, no, no Se pone intensísimo Y mi papá fue Reserva de la América Entonces la verdad Es que era muy buen Fútbolista Ahorita ya tiene 59 años Ya casi 60 Entonces, pero lo regaña Y todavía terminamos el partido Y le dice a mi papá Perdóname por no haber cumplido Tus expectativas Como portero Andrés No, no, lo amo Sí, sí Oye, pero está cañón Porque entonces pues también Aparte de que trae La parte artística La parte musical Que es muy fuerte Porque es de los dos lados Pues también La parte deportiva Del abuelo Sí Sí, eso sí No, y mi papá Toda la vida Quiso tener hijos Porque quería Heredarles esta pasión Por el fútbol Y nazco yo Luego nace mi hermana Luego mi papá Se vuelve a casar Y tuvo triatas O sea Su vida estaba marcada Marcada por una mujer De dos mujeres Se fue a cinco hijas Entonces realmente El primer hijo Que tuvo Fue el primer nieto Que fue Andrés Entonces pues ahorita Fue muy chistoso Chistoso lo todo Porque tenía partido Entonces fue mi papá De ok, bueno Pues pasas por mí Y quiero pasar rápido Al parque Lincoln Porque quiero enseñarle Unas cosas a Andrés Y de ahí nos vamos A ir a comer Ok, nos llegamos Al parque Lincoln Y a ver Andrés Entonces mira Te voy a decir los puntos Que yo veo Hiciste muy bien Cuando tal, tal, tal Vamos a pelotear Justo ahí tienes que cambiar Bueno, ya termina La práctica Llegamos al restaurante Y de repente Abre su mochila Un pizarrón De esos Tu papá Sí Lo amo Un pizarrón De esos que se abren El de T de Andrés Ajá Sí, sí Un pizarrón que se abre Con su plumón Y empieza a dibujar la cancha Ok, Andrés Si yo soy el portero aquí ¿Dónde te vas a poner? Y Andrés así de Ya, ya lo odiaba Así de No sé, Eduardo Ya, ya no quiero ver esto Sí No, no Es que tienes que Bueno, intensísimo Llegamos al partido Masaje Masaje en sus piernas Así Nerviosísimo Lo veo yo a mi papá Y decía Pa, te va a dar algo O sea La final de la América Sí, de la Champions Y te juro que tuve que pedirle disculpas A todos los papás Disculpita Mi papá es un poco intenso No sabes cómo irá Andrés Sube Sube No, no, no Si te esperó más de la mitad de su vida Para poderle dar indicaciones a un hombre Pues qué bonito Porque también tienes esa parte Que creo que la crianza de los hijos Los abuelos es súper importante Y que padre Que tengas a tus papás cerca Y presentes Sí Con tu hijo Y que venga Y que sea un ejemplo también para tu hijo ¿No? Un buen ejemplo como su abuelo Deportista Sí, mi papá Fíjate que su papá era cirujano Entonces nunca lo veía Porque todo el tiempo estaba operando Estaba haciendo Estaba en el hospital Entonces todas las lecciones que mi papá aprendió Fue por el abuelo Entonces como que trae esta onda De ahora yo le tengo que enseñar todo esto a Andrés Lo que pasa es que Andrés es poco receptivo Es de que le quieres enseñar Y le choca que le digas Entonces A ver ¿Sabes? Entonces de Gordo, ábrete, aprende Entonces de repente te da el avión Y al final sí termina Escuchando ciertas cosas No todas Pero hay que saberle llegar O sea, no es un niño fácil Pero está bien Porque a la larga sí lo va a agradecer Yo creo Quiero pensar Quiero pensar Bueno, es que ponte tú a pensar Cuando te tocaba convivir con tus abuelos o abuelas Lo dabas por sentado Tampoco sabías que era un regalo de vida Pensabas que así era Sí, eso es cierto Y entonces un día crecen O un día empiezan a perder la memoria O un día simplemente ya no están Porque cronológicamente Pues es la ley de la vida Sí Y ahí te das cuenta Que fuiste La importancia de los abuelos Muy afortunada Y la marca tan grande Tan fuerte y tan importante Que dejan los abuelos Pero de repente tratamos A nuestros hijos Como si ya tuvieran que saber eso Realmente no lo saben Sí O sea Y yo justo se lo dije Le dije Oye, gordo ¿Sabes lo que yo hubiera dado Porque mis abuelitos estuvieran conmigo En mis shows En mis partidos En mis cosas No, o sea Me hubiera encantado Ajá Pero yo creo que en un futuro Igual lo va a valorar Y lo va a ver Totalmente Y la verdad es que Se ha aprendido mucho Todo lo que le dice Pues préstamelo Porque mis hijos También son porteros ¿En serio? Yo te lo voy a para Y mi marido es de golista Se pone en la portería O sea, ves en la portería Y aquí está Eduardo ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, mi amor! Bueno, pero qué bueno ¿Por qué le estás haciendo Lo que tú no ibas a hacer nunca? No, yo aparte No sabía absolutamente Nada de fútbol Apenas ahorita Me estoy metiendo Porque ya veo A mi hijo tan metido Pues que ya estoy metiéndome ¿Sabes? Bueno, yo cuando supe Que iba a tener un hijo hombre Le dije a Pato Nada más te aviso Que ni creas Que voy a ser la mamá Del fútbol, ¿eh? Cero Esas chingas Que se pone tinta A las seis de la mañana En el béisbol Le dije, no, ¿eh? O sea, eso sí Para que veas Así dicen todas No es mi área Y eso me dijo Pato Ay, espérate Que empiece a jugar La primera que va a querer Estar ahí eres tú Sí Obvio, todavía no lo he metido A ninguna De hecho, te tienes que ir Un partido Me estoy poniendo nerviosa Por ti Ay, pero por favor Ay, sí, ya sé Tengo partido con mi gordo Si ahorita ya me voy Pero sí O sea, ahora no me los quiero perder Mi papá me manda los videos Porque yo ahora Desde Guadalajara no podía Metió gol Metió gol Y yo Metió gol Mijo, metió gol ¿Sabes? Perdón, perdón Es que metió gol Es que vean el video Y así lo vuelves a ver Ay, metió gol Ay, no Te quedo así Y en la noche yo así De gordito Estoy tan nerviosa Ajá Gracias, ma Gracias, ma Sí, bueno, bye Sí, ma Ay, sí La verdad es que Es bien padre Es bien padre Y esa es la parte Padre de la maternidad La verdad es que la maternidad Es maravillosa Lo que pasa es que A nosotros Lo que nos ha caracterizado Es si hablar la neta Claro, hay cosas positivas Hay cosas muy complicadas Hay cosas negativas Y la vida no es fácil Con un hijo Pero la verdad Yo no cambiaría mi vida A lo que soy A lo que tengo O sea, mi hijo Realmente me cambió todo Y creo que antes De tener hijos Yo tenía como muy claras Mis prioridades profesionales Y mis sueños Y que si Hollywood Y un momento Al momento que nace Andrés Es de Me vale un pepino Hollywood Lo único que quiero Es encontrar proyectos Que me dejen estar con mi hijo Y que se acomoden A mi vida familiar Porque no me lo quiero perder Porque esto es lo que se queda Los proyectos van bien En el éxito Sube, baja Pero lo que se queda Toda tu vida Es esto Que es tu hijo Y sabes que Sandra Que tú empezaste a trabajar Bien chiquita Bien chiquita Yo me acuerdo Cuando yo entré a TV Azteca Tú ya eras protagonista De novelas Y estabas Súper chavita Pero entonces Cuando uno empieza A trabajar tan chiquita Desde los 14 Yo estaba en perfiles Sacrificas muchas cosas O sea dime A cuántas de tus graduaciones Fuiste Cuántos viajes De tus amigos Te perdiste De mi familia también De que se iban de viaje Y yo no podía ir Entonces cuando tienes hijos Dices ¿Qué crees? Esto ya no lo voy a sacrificar Ya no, obvio Porque esto sí Quiero vivirlo Total A cada paso del camino Sí, yo en la usurpadora Fue de Carmen Gracias por la oportunidad Pero de la única forma En la que yo te la puedo hacer Es si me das dos días De salir a la Ahora sí que A la hora de la comida O sea medio día Y fines de semana libres Y eran dos personajes Que estaban Sí, todo el maldito día Sí Entonces era muy complicado Y armaron toda la logística Para que yo lo pudiera lograr Y la verdad es que Gracias a eso Lo pude hacer Si no Definitivamente hubiera dicho Gracias Pero no Y a lo mejor Era el proyecto de tu vida Pero el proyecto de tu vida Estaba en tu casa Total Y eso es maravilloso Y eso lo aprendes Hasta que tienes un hijo Claro Pero yo de todas maneras Sí quiero verte en Hollywood Desfilando ya con Andrés Mira, mana Ya a estas alturas del partido Ya la verdad Es que ya no me importa Sí No, pero yo creo que tu carrera Nunca es tarde Y yo creo que hay Personalidades que han llegado A darnos como Grandes lecciones Y grandes sorpresas Y también hay muchos mexicanos Y mexicanas Que están abriendo brecha Y que él iba a decir a Derbez Que en sus cincuenta y tantos Iba a entrar a Hollywood Y ahí lo tienes Demián también Demián empezó muy grande Y tienes a Demián Y tienes a un montón de figuras Entonces yo creo que nunca es tarde Y la verdad Sandra Te agradecemos tanto Que en medio En medio de toda esta vida Que tienes Movida Pero de cantante Pero de compositora Pero entonces Te sacas el tiempo De hacer ejercicio Pero viajas Pero estás con tu hijo Pero vas a los partidos La verdad es que Pero no tengo vida social Así que Espérate ¿Cuál crees que es nuestra vida social? Esta Espérate Esta es nuestra vida social Esta es mi hora social Nosotros hicimos mamá con tenis Para tener vida social Gracias por invitarme Tomamos cafecito Vemos amigas Especialidad Lo máximo Esta es nuestra vida social No te preocupes Te queremos mucho De verdad Gracias Al contrario Las amo a las dos Aparte las admiro Son unas grandes mujeres Profesionales Talentosas Así que de verdad Es un placer Estar aquí contigo Gracias por haber venido A mamás con tenis Y dejarnos conocer Esa parte De Sandra Echeverría Que es en la maternidad ¿Cómo se que traje tanis? Tenis Tanis Y todo Pues es que sí Ya lo saben Que aquí en mamás con tenis Siempre queremos humanizar Y justamente acompañar Esta maternidad Sin culpas De una manera honesta Orgánica Porque hacemos Lo mejor que podemos Con las herramientas Que tenemos Obvio Los queremos Un beso Besos a todos Bye